Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar con el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía, Andrés García. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Repetición, dicen que nunca segundas partes fueron buenas. ¿Cómo ves tú la campaña, el final ya de lo que estáis metidos? Pues estamos ya en la recta final, yo sí lo veo. Yo veo una campaña que estamos haciendo desde el Partido Socialista, una campaña tranquila, sin meternos con nadie, haciendo nuestra campaña sin contestar a las provocaciones del resto de partidos políticos. Y veo una campaña muy buena por un equipo que llevo detrás mío, de 23 personas, que la mayoría de ellos son la parte alta, repiten, hay un equipo renovado y otros concejales que repiten de anterior legislatura, con la experiencia que ya tienen de saber cómo está el ayuntamiento, de haber estado cuatro años trabajando y dirigiendo unas concejalías, y luego por la fuerza y el ánimo y la idea renovada que traen las personas que se integran por primera vez en esta candidatura. Yo creo que somos un equipo que estamos preparados para gobernar el ayuntamiento, que hemos demostrado en los cuatro años que estamos gobernando, que somos los mejores gestores que ha habido en este ayuntamiento, que hemos conseguido frenar la deuda que estaba, la deuda que iba creciendo a pasos agigantados, desde los 12 años del Partido Popular, hemos frenado esa deuda, hemos conseguido la confianza de todos los inversores y de todos los proveedores de este ayuntamiento, hemos cumplido con todo lo que nos hemos comprometido, con todos y cada uno de ellos, la primera semana sabéis que nos encontramos con una huelga del servicio de recogida de basura, nos sentamos con ellos, negociamos, se empezó a recoger la basura enseguida, negociamos con ellos un plan de pago, ese plan de pago se ha cumplido, le hemos pagado todo lo que le han trabajado a este ayuntamiento, 14 millones de euros, que es lo que cuesta el servicio de recogida de basura durante estos cuatro años, se le han pagado íntegro, y además le hemos pagado más de un millón y medio de euros, de los tres y medio, casi cuatro, que le dejó el Partido Popular. Hay gente que no se lo cree, pero yo he sacado aquí un extracto de la cuenta que teníamos, de casi cuatro millones que había, y ahora mismo tenemos dos millones cuatro mil euros, que es lo que se le debe a esta empresa, se le han rebajado más de un millón y medio de euros, y repito, y le hemos pagado todo, todo, todo lo que nos han trabajado nosotros. Y como esta empresa, pues todas las que le han trabajado al ayuntamiento, hemos ido cumpliendo, y además hemos ido rebajando la deuda, que al final de la legislatura nos arroja un saldo de rebaja de deuda de 20 millones de euros. Somos ahora mismo, y podemos decirlo con la boca llena, con orgullo y con la satisfacción del deber hecho, que hemos sido el ayuntamiento de toda la región de Murcia que más deuda ha bajado. Al contrario de lo que hizo el Partido Popular, que la semana pasada salía una nota de prensa de un diario regional, que, habiendo cogido los datos del ministerio, nos sitúa entre los diez ayuntamientos más endeudados de España. Entre los diez ayuntamientos. Señor candidato, me gustaría que fuese un poco más breve, si no se me van a quedar muchas preguntas en el tintero. Porque si es más breve, no hay que poder contestar. Hombre, usted sintetice, haga tipo titular, porque yo le quiero preguntar, ¿cómo es su programa? ¿En qué se basa su programa? Resúmame usted en las cuatro partes principales. Nuestro programa se basa, muy rápidamente, se basa principalmente en seguir estabilizando y reduciendo la deuda. Si no reducimos la deuda de este ayuntamiento, no vamos a ser capaces de que funcione. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? O varias ideas de las que tenemos, pues es potenciar el polígono industrial para generar empleo. Empleo, básicamente, para colectivos que cuesta más trabajo que se integren en el mercado laboral, que son los jóvenes, mujeres y parados de más de 50 años. Y luego, a partir de ahí, queremos también convertir a Totana en un referente cultural. Tenemos que sacarle partido, el máximo partido, a todo lo que tenemos en Totana que no se le está sacando. Tenemos ahora mismo nuestra Semana Santa, nuestros carnavales, tenemos la romería de Santa Eulalia, tenemos todo el entorno de la ermita de Santa Eulalia, tenemos Sierra Espuña y tenemos la Bastida, que es la joya de la corona. Tenemos que convertir el centro tecnológico, perdón, la Casa del General Arnal, tenemos que convertirla en el Museo de la Bastida y además instalar allí el archivo histórico del ayuntamiento, que está ya muy saturado donde está y tenemos que rehabilitar ese edificio y convertirlo en el museo, ya digo, y para el archivo histórico del ayuntamiento. Y además tenemos que convertir el Centro Tecnológico de Artesanía en el Museo de la Cerámica y de la Artesanía y potenciar todo el entorno de la hoyería. Si usted es elegido alcalde, ¿lo primero que va a afirmar qué es? Lo primero que voy a afirmar es, pues no te sabría decir ahora mismo qué es lo primero que voy a afirmar. ¿Qué va a cambiar? Te puedo decir que tengo muchas, claro, tenemos... Por ejemplo, si quiere yo se lo pregunto. Tenemos muchas ideas en mente. Lo primero, tenemos que seguir en la línea que estamos siguiendo de trabajo con el ministerio y con los bancos para estabilizar esta deuda y que pueda seguir funcionando sin ningún tipo de problema el ayuntamiento. Y además de esto, tenemos que hacer varias reestructuraciones. Una de las reestructuraciones que vamos a hacer va a ser con el personal, que ya lo hablaba el otro día con los sindicatos. Y tenemos que reestructurar el personal y la estructura de trabajo. No, reestructurar no significa despedir ni hacer eres. Tenemos que reestructurar todo el funcionamiento del ayuntamiento y que estructurarlo pues como funciona una empresa grande, establecer una jerarquía, establecer unos jefes de servicio y establecer un común consejo de dirección del ayuntamiento, donde periódicamente se reúna el consejo de dirección que estaría formado por todos los jefes de servicio. El alcalde o los concejales competentes les darían las directrices políticas y a partir de ahí, pues el jefe de servicio se encargaría de repartir los trabajos para que se vayan cumpliendo esas directrices políticas. En cuanto al capítulo de salud, ¿qué tienen ustedes pensado? Bueno, pues salud tenemos que seguir mejorando los centros de salud. Yo ya he estado en varias ocasiones con el consejero de Sanidad. Poco caso nos ha hecho, como suele pasar o ha sido la tónica habitual en los consejeros del Partido Popular en esta legislatura que acaba ahora, pero tenemos que conseguir que el consultorio del paretón, que no se cierre como se ha cerrado en algunas ocasiones ahora, sin previo aviso a los pacientes que de la noche a la mañana pues se han presentado teniendo una cita previa y se han encontrado que no había médico, que no había pediatra o que no había enfermero. Tenemos que potenciarlo y tenemos también que potenciar que el sábado, la época de vacaciones, pues que no se cierre ni se verme los servicios como se ha venido haciendo en otras épocas estivales. Y además, pues tenemos que seguir reclamando las especialidades que se han ido perdiendo poco a poco, pues que todas esas especialidades se recuperen y que vuelvan otra vez al centro de salud y no tengamos que desplazarnos a Lorca. En cuanto a deportes, ¿qué tiene usted pensado hacer? Vamos a ver, en deportes vamos a seguir incentivándolo y además, aunque ya está, pues mantener las instalaciones que tenemos que ahora mismo están al 100% de su rendimiento y seguir mejorando lo que podamos. Habéis visto que se han hecho algunas actuaciones en la pista de... Lo tenía por aquí. Se ha cambiado todo el pavimento de la sala escolar del Paretón, se han colocado desfibriladores en todos los espacios deportivos y se han hecho también mejoras en la piscina del Polideportivo Municipal. Y además, ahora mismo, para que se pueda practicar deporte y para los niños desde ya de una temprana edad desde el colegio e ir mentalizándolos de estas actividades deportivas, estamos cubriendo la pista del Colegio de San José y tenemos que, como objetivo en esta próxima legislatura, que dos colegios que quedan con la pista deportiva sin cubrir, como es el Santiago y el Tierno Garbán, cubrirlas en esta legislatura para que los más pequeños desde una temprana edad puedan practicar deporte con independencia de que haga solo, esté lloviendo o no llueva. ¿En la vista de Totana si usted está al frente hará más recortes o no? ¿Más recortes en qué sentido? ¿En el sentido de inversión? ¿En el sentido de...? Bueno, nosotros en inversiones poco más recortes se puede hacer. Lo que tenemos que ir es mejorándolas. Porque con la situación económica que nos encontramos al llegar al inicio de esta legislatura, pues como ya le comentaba antes, los recursos eran muy escasos, teníamos la huelga de la recogida de basura, nos encontrábamos a la semana siguiente con un corte de luz por valor de 700.000 euros en 40 edificios municipales que tuvimos que acometerlos rápidamente para que no nos cortara la luz, porque si nos cortara la luz en 40 edificios municipales tenemos que cerrarlos, porque no se puede trabajar. Tenemos que seguir potenciando y haciendo todas las inversiones que se puedan, pero para eso tenemos que, ya digo, estabilizar la deuda, rebajarla, como ya hemos rebajado los 20 millones estos de euros y además, pues con las medidas que ha puesto el Ministerio a disposición del Ayuntamiento de Totana, conseguir una liquidez de más de 3 millones de euros y consiguieramos esa refinanciación de la deuda, conseguiríamos unos 3 millones de ahorros en el pago de la cuota y esos 3 millones de euros pues se podrían reinvertir en hacer algunas inversiones en Totana y además lo que tenemos que seguir reclamando e insistiendo en dos cuestiones, en una, que la comunidad autónoma haga frente a sus obligaciones que tiene con el Ayuntamiento de Totana que también estamos pagando más de 3 millones de euros que corresponden a la comunidad autónoma y nos lo estamos cargando todos los totaneros y además tenemos que firmar una ley de financiación autonómica para que no pase como le he dicho antes con la sanidad o con otras cosas que tenemos que ir los alcaldes y alcaldesas a echar muchos viajes a la comunidad autónoma por un dinero que nos pertenece y nos cuesta mucho trabajo conseguirlo y es un dinero, repito, que se lo manda el Gobierno de Madrid de los impuestos a la comunidad autónoma para que la comunidad autónoma lo redistribuya entre los ayuntamientos y eso no se está produciendo entonces el Partido Socialista ya en esta legislatura ha presentado un proyecto de ley de financiación autonómica que el Partido Popular no lo ha sacado adelante ¿qué podríamos conseguir con esto? Pues que nosotros a principio de año supiéramos siempre el dinero que no iba a venir de la comunidad autónoma sin necesidad de ir a mendigar a los consejeros de turno sino que al Ayuntamiento de Total le pertenece un millón, dos, tres, los que sea con un reparto equitativo entre todos los municipios y que nosotros sepamos el dinero que tenemos y con ese dinero planifiquemos las inversiones que tenemos que hacer en nuestro municipio no habría que subir impuestos vamos a ver nosotros a pesar de la situación tan mala que nos encontramos y a pesar de lo que nos lo están criticando los grupos de la derecha los que se presentan ahora la LCD o los que se presentan no los que había porque eso lo está criticando el Partido Popular que hemos subido impuestos lo está criticando Ciudadanos y lo está criticando la plataforma ahora Totana y Juan Pagán fue partícipe de la deuda que teníamos en este ayuntamiento y colaboró para que esta deuda estuviera en nuestro ayuntamiento José David Amoró también participó como miembro del Partido Popular aunque ahora diga que la derecha de siempre y la izquierda de siempre y se desvincule de su etapa del Partido Popular pero él también colaboró para que esta deuda existiera además de hacer un ERE que despidió a 40 trabajadores de este ayuntamiento y el portavoz de la plataforma ahora Totana que era interventor de este ayuntamiento y fue colaborador necesario para que esto se produjera y ahora se extraña y dicen que no se creen los números de la deuda pues los números de la deuda que tenemos yo puedo enseñar que anoche se lo enseñaba en el debate a todos ellos y aquí hay un acta de arqueo firmada en el ayuntamiento de Totana cuando Juan Morales perdón Alfonso Martínez Baño deja la alcaldía y la coge Juan Morales y aquí dice que teníamos 7.600.000 euros de deuda a largo plazo y 3 millones de deuda a corto plazo al final esto nos arroja una deuda de 11 millones de euros pero 11 millones de euros que no hizo Alfonso Martínez Baño ni el PSOE viene arrastrada de atrás de toda la época que el ayuntamiento es ayuntamiento y teníamos una deuda en 2003 de 11 millones de euros cómo se explica a nadie o que lo expliquen tanto David Amorós como José Antonio Moreno como Juan Pagán que expliquen cómo se ha pasado en 12 años de una deuda de 11 millones de euros a una deuda de 184 millones de euros que lo expliquen ellos y que expliquen dónde están las inversiones dónde se ha metido ese dinero dónde se ha metido en ningún sitio porque los caminos rurales están de pena las infraestructuras escolares los colegios están de pena las calles nos las encontramos de pena la red de abastecimiento de agua es penoso en las situaciones que se quedó y esa red de abastecimiento de agua que ahora mismo está un 50 y pico por ciento y están diciendo que se pierde más de un millón de euros todos los años y llevan razón pues tenían que explicar ellos también qué hicieron que en el año 2003 se quedó una red de abastecimiento de agua con un rendimiento cercano al 80% vino Juan Morales y privatizó el agua y después Pepe Martínez Andreo les amplió el contrato entre los dos le dieron casi 11 millones de euros al ayuntamiento que se ingresaron en las arcas municipales 11 millones de euros que es mucho dinero ¿vale? y cuando nosotros llegamos en el 2015 estaba la red en menos del 50% en un 48% ¿cómo se explica o cómo explican ellos a los totaneros? ¿cómo invirtieron ese dinero? ni picando las tuberías se invierte tan mal ¿cómo invirtieron cuando una red se encuentra el 80% invierte en 11 millones de euros que vinieron para invertirlos en la red y nos encontramos en 2015 una red con el 48% de rendimiento? tendrían que explicarlo eso o alguien tendría que explicarlo en vez de venir a decir qué tal y repito nosotros los impuestos los hemos subido y además nadie 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 se ha quejado de la subida de impuestos salvo los partidos políticos para aprovecharlo políticamente contra el equipo de gobierno se han subido un poco porque fue imposición del ministerio de hacienda que tuvimos que hacer un plan de ajuste para poder refinanciar la deuda que teníamos que estaban todos los préstamos en impago y nos exigió una subida de impuestos la subida de impuestos ha sido mínima dos, tres euros prácticamente no se ha notado nada y a pesar de todo eso hemos sido capaces de seguir manteniendo todos los servicios y no recortar en los servicios públicos que se le presta al ciudadano señor candidato del partido socialista déjeme que vayamos un poco a hacer publicidad y regreso con usted para seguir preguntándole por temas importantes que tengo aquí para preguntarle no se me vayan ustedes bueno pues estoy aquí de nuevo otra vez con el candidato del partido socialista del ayuntamiento de Totana señor García don Andrés hay un tema que nos preocupa a los totaneros y sobre todo es que sabemos que infraestructuras faraónicas no se van a hacer pero que infraestructuras son bueno necesarias y son imprescindibles de hacer aquí en Totana y si usted llega a la alcaldía se van a hacer para nosotros es imprescindible la educación la cultura de nuestros jóvenes y para eso tenemos que crear un entorno agradable donde puedan estudiar donde puedan trabajar ahora mismo eso no se está produciendo en los colegios que tenemos en Totana están los padres del colegio Santa Eulalia quejándose del calor que tiene ahí todos los días sus hijos que llegan a alcanzar temperaturas de más de 40 grados dentro de las clases y eso es insoportable es insoportable estudiar en esas condiciones hemos ido infinidad de veces a la consejería de educación yo he ido varias veces y la concejala de educación me consta que ha ido o otras tantas que ha ido sin mí exigiéndoles es que se haga esto hemos llegado a compromisos incluso con los padres en la consejería y han pasado olímpicamente no han solucionado nada el tema de los caminos rurales para nosotros es imprescindible tener una red de caminos rurales en condiciones para nuestro municipio que es eminentemente rural y pasan infinidad de vehículos todos los días por esos caminos y están de pena están de pena entonces lo que hemos negociado yo tengo hablado ya con Diego Cunesa si él es presidente de la comunidad autónoma y yo soy alcalde de Totana lo primero que vamos a hacer va a ser firmar un convenio para el mantenimiento de las infraestructuras escolares y otro convenio para el mantenimiento de caminos rurales y eso se va a hacer entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento si Diego Cunesa es presidente y yo soy alcalde de Totana porque llevamos un montón de tiempo mendigando a la consejería a la dirección general del agua que es quien tiene ahora mismo las competencias en este tema de un dinero que ha venido de fondos europeos para arreglar caminos en toda la comunidad autónoma y sin embargo van a dar lugar a perderlo desde el gobierno regional por no pasarnos la parte del dinero que nos toca a cada municipio y que nosotros arreglemos esos caminos se ha empeñado la comunidad autónoma en hacerlo ellos en hacer todos los proyectos y en sacarlos ellos a licitación ¿qué pasa? que no tienen personas ni para hacer proyectos ni para licitar en esta legislatura se comprometieron que como mínimo íbamos a tener un camino arreglado de esos fondos europeos que no son de la comunidad autónoma ni mucho menos de fondos europeos íbamos a tener un camino arreglado cada ayuntamiento y posiblemente dos pero como mínimo uno en total hemos llamado no sé cuantísimas veces hemos ido a la dirección general del agua y todavía están los dos caminos que tenemos aprobados sin hacer ni tan siquiera el proyecto es una dejadez que hay por parte de la comunidad autónoma que esto se tiene que frenar y en cuanto a eso que siempre hemos dicho los totaneros aparte de totana ciudad alfarera en cuanto al capítulo agrícola que hay que hacer en la agricultura para que los productos y para que las personas que se dedican a este menesté bueno pues que tengan un futuro mejor bueno nosotros estamos y en eso estamos facilitándole las condiciones para que los agricultores puedan cultivar otra cuestión es que después las empresas comercializadoras y el mercado globalizado que hay pues los productos tengan unos precios o tengan otros pero nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarles todas las cosas por un lado es facilitarles que tengan acceso fácil y en condiciones a sus fincas como ya le he dicho con el arreglo de caminos rurales otra cuestión que tenemos que hacer es proporcionar agua nosotros desde el partido socialista ya lo hemos demostrado que somos capaces de traer agua al municipio de Totana ya hemos hecho hemos negociado con la Confederación Hidrográfica del Segura se lleva mucho tiempo trabajando en este tema han sido muchas las promesas que le han hecho en época del Partido Popular y lo único que han conseguido los agricultores desde el gobierno del Partido Popular ha sido sanciones y sanciones y más sanciones han bastado siete meses de un gobierno socialista para que un presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura como es Mario Urrea haya conseguido 3.280.000 metros cúbicos para regularizar las tierras del Reguero Paretón y La Huerta y además se van a regularizar casi 3.000 casi 4.000 hectáreas perdón se van a regularizar y le van a dar una tranquilidad y una seguridad a más de 900 familias a la hora de salir a trabajar no a robar que no iban a robar iban a trabajar y por trabajar los sancionaban tenemos que seguir reivindicando el mantenimiento del trasvase de Tajo segura ahí no hay fisura estamos incondicionalmente por el mantenimiento del trasvase de Tajo que el Partido Popular también ha estado 11 meses sin mandar ni una sola gota de agua 11 meses sin mandar ni una gota de agua a la región de Murcia llegó el Partido Socialista y no ha fallado ni un solo mes el trasvase de envío a la región de Murcia y otra cuestión que es muy importante tenemos que reivindicar y vamos a seguir reivindicándola donde sea la construcción de la presa de la Rambla de Lebor ya se lo decíamos al presidente de la confederación cuando vino al paretón a informarle a los agricultores de cómo iban los trámites de la concesión que se le iba a dar de la desalinizadora de Águilas y se lo preguntábamos presidente por qué se han licitado de la construcción de dos presas en dos ramblas y no se ha licitado la de la Rambla de Lebor y nos dice tiene una explicación muy sencilla porque la Rambla de Lebor no pertenece a la confederación hidrográfica del seguro eso pertenece a Acuamed y ya he reclamado yo a Madrid que me pasen las competencias a mí y en cuanto yo tenga las competencias en muy poco tiempo se licitará la presa de la Rambla de Lebor y había gente que tenía dudas muchas dudas ya había gente que en esta campaña electoral se han dedicado a decirle a los vecinos ojito que el agua vendrá o no vendrá vosotros llevar cuidado ¿estás pendiente que los socialistas os engañan? no los socialistas mañana van a firmar la concesión con la comunidad de Regantes de los 3.280.000 metros cúbicos de la desalinizadora de Águilas y se va a firmar mañana por el presidente de la comunidad de Regantes y por el presidente de la confederación hidrográfica la concesión definitiva de la desalinizadora de Águilas y cuidado si ustedes llegan a gobernar sacarán ya las piezas del puzzle para que se apruebe el plan general y que el polígono pueda tener más vida que los empresarios puedan venir que se le puedan dar un tipo de facilidades para que las empresas no se nos vayan a otros municipios de al lado o un poco más lejos vamos a ver el plan general está metiendo yo le pregunto no no yo es que le voy a explicar porque aquí está metiendo mucho miedo tanto a la derecha como a la izquierda todo el mundo está viendo el tema del plan general como la panacea que esto es la gallina de los huevos de oro nada más lejos de la realidad el plan general o las normas subsidiarias que tenemos ahora mismo son con las que se se desarrolló el polígono industrial el polígono industrial se desarrolló con las normas subsidiarias que tenemos hoy porque no se puede seguir desarrollando pues exactamente igual no entorpece para nada el plan general la ramblica el cabecico y varias urbanizaciones se han desarrollado en nuestro municipio con las normas subsidiarias y no ha habido problema no teníamos plan general y se han desarrollado con las normas subsidiarias ahora mismo la parte baja de la avenida Juan 23 perdón de la calle de la avenida Juan Carlos I se está desarrollando otro terreno que lo hemos denominado Totana Sur y se está desarrollando ahora con las normas subsidiarias no hay ningún problema para seguir desarrollando terreno y seguir construyendo que en esta legislatura hemos dado más de mil licencias de obra más de mil licencias de obra en esta legislatura sin tener plan general no hay ningún problema salvo algún caso muy 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 puntual nosotros con el plan general ¿quién tiene que aprobarlo? el ayuntamiento no del ayuntamiento salió aprobado con una mayoría amplísima 15 de 6 15 de 6 o sea 15 a favor y 6 en contra nosotros nos mantenemos somos el único partido que nos hemos mantenido en la misma posición desde el principio que se aprobó este plan general la primera vez allá por los años 2005 o por allá 2006 no me acuerdo ya 2004 en esa época se aprobó el primer plan general aquí en el ayuntamiento de Totana nos mantenemos en esa posición pero es que es más vamos dando paso hacia atrás hacia atrás en ese plan general tendría mucha corrupción estaría plagada de corrupción tendría muchos convenios urbanísticos pero no se rebajaban las alturas a unos vecinos que tienen ya unas alturas que han pagado ya sus beneficios y cargas cuando construyeron su vivienda y que ahora el plan general se la ciega por la mitad y se le queda el edificio todo fuera de ordenación y si después quiere edificar no va a poder edificar ni lo que tiene ahora mismo no estamos dispuestos a perjudicar a los vecinos de Totana con un plan general que los planes generales normalmente o todo lo que se lo que haga un ayuntamiento se supone que es para mejorar la vida de los ciudadanos y nosotros no vamos a estar de acuerdo en perjudicar la vida de esos ciudadanos con un plan general además el argumento que expone es que el plan general es un documento vivo si sabemos ya que hay cosas que no nos valen en ese plan general que lo tenemos muy claro vamos a eliminarlas ya no esperemos a después a empezar a modificar tenemos el camino de los sifones y tenemos el camino que va paralelo al trasvase que sabemos que no se va a construir nada que sabemos que ese camino no va a tener no se va a hacer nunca porque no va a ningún sitio porque no lo quitamos ya del plan general la comunidad autónoma porque cuando le llegó el plan general no puso todas las deficiencias que tenía ese plan general juntas las va poniendo poco a poco cada vez que se presenta una aprobación por parte del ayuntamiento le ponen unas deficiencias nuevas no póngaselas a usted todas a la misma vez y un plan general que lo tienen allí dicen el argumento muy peregrino y muy pobre del resto de fuerzas políticas todas las siete excepto el partido las siete que van además del partido socialista dicen que si hubiera salido con el consenso de todos por unanimidad la comunidad autónoma lo hubiera aprobado mire usted no si ahora mismo no cumple la legislación que por eso nos ponen deficiencias aunque haya 21 concejales que lo voten a favor yo entiendo que la comunidad autónoma tendrá que cumplir la ley y tendrán que decirlo ya pero es que le voy a dar otro dato más desde el 2012 2012 hasta hoy siete años después no ha aprobado la comunidad autónoma ni un solo plan general ni uno solo y alguno estaría mejor que el de Totana imagino yo o peor no lo sé no ha aprobado ni uno y la semana pasada pues yo me sorprendía que entraba la guardia civil a la consejería de fomento y se llevaban al jefe de los servicios jurídicos que es uno de los que tiene que informar sobre los planes generales ya pues todo esto me da mucho que pensar oiga me gustaría saber que si tiene algo pensado para los jóvenes no para que vayan de fiesta que ahora se lo preguntaré si tengo tiempo pero si para que tengan una vivienda los jóvenes tenemos pensado en materia de empleo es lo que básicamente nos hemos centrado más que nada en nuestro programa en materia de empleo y en materia de ocio como me dice que de ocio no le diga en materia exactamente en materia de empleo es lo que no hemos no hemos centrado más en los jóvenes y repito que tenemos que potenciar el polígono industrial para que los jóvenes puedan llegar allí potenciar el vivero de empresas para que un joven emprendedor que quiera emprender o empezar con un negocio pues que no tenga que hacer una gran inversión en comprar una nave en fin y meterse en un dineral para sin saber si el negocio le va a funcionar o no tenemos el vivero de empresas a disposición de estos jóvenes emprendedores para que por un módico precio pues le alquilamos una nave o un nido o un despacho lo que le haga falta ya digo por muy poco dinero y durante tres años puede estar instalado allí a partir de los tres años ya esta persona ha visto si su empresa es rentable o no es rentable y si ve que es rentable y decide instalarse en el polígono industrial de Totana pues desde Proinvitosa le podemos facilitar naves o parcelas para que se construya su nave y a partir de ahí pues que empiece a caminar solo después del rodaje que ha tenido ya de estos tres años y luego queremos hacer un centro de emprendimiento tecnológico como un vivero de empresas para emprendedores tecnológicos queremos poner a Totana en la cabeza de las últimas tecnologías y queremos a través de ese vivero de empresas de emprendimiento tecnológico pues llevar a Totana al sitio que se merece y en cuanto al turismo usted que me ha hablado del carnaval de la semana santa de las fiestas de Santa Uralia ¿qué tienen pensado ustedes en cuanto al turismo? tenemos que potenciar ¿porque sea otra llave de ingresos para el municipio? tenemos que potenciar el turismo como ya te decía antes tenemos que atraer turismo y Totana tenemos que hacerla atractiva ¿cómo la hacemos atractiva? pues creando unos museos y algunas cuestiones yendo a ferias de Berlín no, no, no no hace falta ir a ferias tenemos que coger y hacer un plan de turismo serio por profesionales aquí del municipio de Totana tenemos que buscar repito la financiación para remodelar la casa del restaurante la casa del general y convertirla en el museo de la ciudad de Totana donde quepan la bastida donde esté el archivo histórico y donde quepan bastantes más cosas porque es bastante grande y se pueden meter más cosas para hacerlo atractivo luego tenemos que el centro tecnológico de la artesanía hacerlo un museo de la alfarería y de la artesanía desde nuestros principios hasta hoy pasado, presente y futuro y hacer un circuito turístico aquí en Totana además enlazándolo con otras cosas tenemos la torre la fuente los dos museos que tendríamos tenemos nuestra santa pues se puede visitar la bastida se puede visitar Sierra Puña en fin hacer eso dirigido por profesionales y que hagan unos paquetes turísticos además que no solamente se queden en Totana sino enlazarlos dependiendo del tipo de turismo que sea si es turismo religioso pueden ir perfectamente ubicarse en el Hotel de la Santa visitar el entorno de Santa Eulalia y desde ahí que sea el núcleo donde se desplacen pues a Calasparra Murcia Cieza donde crean conveniente y vean las iglesias y las cuestiones religiosas que están ahí que es turismo deportivo pues exactamente igual que el centro sea el Hotel de la Santa y a partir de ahí pues que se hagan rutas hacia Sierra Espuña y hacia todos los sitios que se puedan hacer y rápidamente en cuanto a cultura que tiene pensado porque se ha perdido la semana cultural aquella de teatro y todo esto dejo un minuto porque no tengo más tiempo pues vamos a recuperar la semana cultural vamos a recuperar la semana del teatro y si no puede ser una semana por cuestiones económicas van a ser algún día menos estamos restaurando ahora mismo el teatro Ginés Rosa que se podría hacer allí perfectamente se va a quedar nuevo se va a remodelar íntegramente y está en nuestra mente también recuperar el premio al porchón que se perdió para los jóvenes literatos de nuestro pueblo que incentivarlos también por ahí con este premio al porchón y también vamos a recuperar el certamen de Habanera señor candidato del partido socialista Andrés García muchísimas gracias suerte y que la Asuna decida cómo vamos a quedar aquí en Totana los totaneros y demás que reparta suerte para todos yo creo que vamos a quedar bien nosotros somos ahora mismo y lo hemos demostrado el equipo la candidatura que estaba preparada para gobernar este municipio conocemos los problemas tenemos los contactos en el ministerio y en todos los sitios porque ya hemos ido y hemos frenado la deuda tenemos el camino abierto vamos a seguir rebajando esta deuda y hemos demostrado en estos cuatro años de gobierno que somos los mejores gestores que ha habido en este ayuntamiento que en la situación que nos encontramos el ayuntamiento todo el mundo lo dice no podía tirar adelante estaba en quiebra el ayuntamiento para cerrarlo hemos conseguido mantenerlo a flote hemos conseguido mantener Totana en marcha y que no el domingo y que no la última palabra señor candidato que gracias que hasta la próxima que los políticos son ustedes así les dejamos un 10 segundos y se toman 10 minutos señores y señores bueno queden con Dios un 10 segundos y se toman 10 minutos y se toman 10 minutos